Estamos buscando a alguien y... somos viajeros. Hemos venido desde... otra dimensión, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Ustedes solamente tienen cuatro dedos. Una normalidad y es difícil que pase dos veces. ¿Y qué están haciendo? Pues, ¿cómo nos enviaron a encontrar? Un enorme calamar que se padece. Bueno, eso era como se veía antes. Ahora, ¿está disfrazado de uno de los ciudadanos de este pueblo? No entiendo cómo logra... ¿Eso? Pues, me considero un maestro de la deducción. ¡Unamos nuestras mentes para encontrarlo! Oye, yo no pienso ayudar a nadie a menos que haya algo para Víctor. ¿Qué gusta este niño? Entonces, ¿qué se ve al interés, Chico Volta? Oye, ¿te parece si te doy tu propio mayordomo robot? Excelente, eso sí me gusta. Bien, hablemos de estrategia. En conclusión, el cefalopodo es una crestura de agua dulce, por lo que es adverso al cloruro de sodio, el contacto forzará la transformación exponiendo su forma real. ¡Habla normal! En pocas palabras, si toca la sal, se convertirá en calamar. Ah, pues vamos a echarle sal a todos los rados que veamos. Si se hace camarón, tenemos al gusano. Sí, dale al calamar. Si empiezas a echarle sal a cualquiera, la criatura irá a esconderse. Me parece que es mejor adoptar un enfoque científico aquí. Como sea, cerebrito, nosotros no vamos a hacer ecuaciones. Sí, vamos a atrapar el calamar antes que ustedes. ¿Quién necesita cerebro cuando tienes valor? Ah, sí, pues tú, no tienes... Ya se fueron, vas. Ay, ya sé. Y mi pipeta... Tengo los perfiles de todos en la ciudad. La mejor forma de hallar al sospechoso sería descubrir a quién le gustara la sal. Si tan solo tuviera un registro de las preferencias. He estado registrando lo que cada persona coge literalmente desde mi simergia en el carrito. Y no es por presumir, pero todo el mundo come nuestros tacos. ¿Estás listo para varias horas de ingresar datos? ¿En serio? ¡Escuadrones! ¡Escuadrones! Veamos, veamos. ¿Quién será la primera víctima? Ah, digo, sospechoso. ¿Qué te parecen esos pequeños niños? Nadie sospecharía de alguien tan inocente. ¡Arrénalos! ¡Sala a los niños! ¿Eso es todo? ¿Ya ingresamos todos los datos? ¿Sí? Quiero que tú hagas...